Como una cita especialmente dedicada a los médicos y enfermeras que durante 35 años han cuidado a la familia cubana y a Fidel, el hombre que fundó el programa trascendió esta ocasión para compartir. El ministro cubano de Salud Pública rememoró el comienzo. Como resultado de estos esfuerzos, el 4 de enero del año 1984, hace 35 años, con 10 médicos e igual número de enfermeras, se inicia el programa del médico y la enfermera de la familia en el Policlínico Lauto del municipio capitalino, 10 de octubre. A partir de la genial concepción de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, de crear un médico diferente y un especialista nuevo, formado en la comunidad, con una alta calidad, y que diera respuesta al encargo del sistema de salud cubano. Dijo por tal Miranda, que se requiere seguir perfeccionando el programa con el objetivo de elevar aún más la calidad de los servicios y por ende los indicadores de salud de la población. Y en ese empeño, ellos seguirán siendo vitales. Nos concentramos en que fuera un éxito el programa. De ahí surgieron pautas que los 10 primeros médicos de familia hicimos realidad, según todas las ideas que él nos fue conformando, que nos fue dictando, porque estuvo todo el tiempo pendiente acerca de cómo iba el médico de la familia, cómo se sentía el médico en ese medio, y además, cómo estaba respondiendo la población. Creo que he logrado lo que nuestro comandante en jefe quería, cuando se creó el médico de la familia, de mantenerme junto con mis pacientes, con la familia, porque para mí es una familia. Con el compromiso de ser consecuentes con el legado de estos 35 años, tuvo lugar entonces esta gala artística. Milianis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.